El diputado local Javier Torres se comprometió con miembros del Espaguasa que este domingo 1 de marzo, cuando inicie en el periodo ordinario de sesiones, se busque una posible solución a la problemática que se vive en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Necesidades que tiene la universidad, sabemos de las carencias y de la necesidad que tiene en muchas aristas, ya lo mencionaba ahorita Chano, efectivamente en Fresnillo tenemos un problema con lo que es la unidad de medicina y tenemos que meterle de lleno a este tema. Nosotros yo creo que estaremos en condiciones de platicar con los coordinadores para que en la CRIP pudiera surgir un punto de acuerdo y efectivamente subirlo a la máxima tribuna, estamos ya en posibilidades el próximo domingo de estar en el periodo ordinario de sesiones y poder subir este y otros temas en beneficio de la universidad. Entonces estamos receptivos y con todo gusto estamos a la orden también. Para México Explorer, Cristian Acuña.